Música Claro, soy de un pueblo indígena, mi comunidad es un... que a veces no llega ni camino, casi llegaba, no hay ni servicios básicos, nada. Pero uno, si quiere trabajar con transparencia, con responsabilidad, bueno, pues las bases, las organizaciones saben a dónde llevar. Y eso tienen que aprender mucho los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, entonces, trabajar por toda la población, no es trabajar por su persona ni por nuestra persona, sino por las organizaciones. Sí es un sacrificio, pero es... para mí es hacer una historia, ¿no? Es sirviendo a las comunidades, a las regiones, provincias, y también ser una autoridad departamental, es una responsabilidad grande. Eso, tal vez nadie no puede pensar que un agricultor del campo que podría llegar a ser un asambleísta departamental, incluso para mi familia ha sido un orgullo, ¿no? Porque nadie, nadie no pensaba ser asambleísta. Pero eso, yo digo, una reflexión a los jóvenes, siempre en las reuniones que hacemos en Raraipampa también, mucho depende de cada uno. Nadie no nos puede imponer que vos tienes que ser dirigente, que vos tienes que ser asambleísta, concejal. Entonces, uno, si trabaja con mucha responsabilidad, obediciendo a las organizaciones sociales, no va a ser difícil, ¿no?, llegar a una autoridad también. Pero seguir trabajando, ¿no?, en ese sentido. Necesitas dinero, necesitas, bueno, para vivir, para mantener a la familia. Entonces, eso, por eso tal vez hay ese interés de trabajar así individualmente, ¿no? A veces no hay esa solidaridad. Pero trabajar así, con una visión de responder a las organizaciones o al pueblo, entonces es un sacrificio. Es un abandono a la familia incluso, ¿no? Es un abandono porque ser dirigente no es fácil. Bueno, asumir es fácil, pero después cumplir es difícil porque no tiene sus recursos. Entonces, eso es. Pero es una formación, también es una formación, una capacitación, yo diría como una profesión, es eso, ser un líder orgánico y también para poder informar a los jóvenes, ¿no? Entonces, eso es porque la familia también come, necesita ropa, necesita material para estudio, necesita, todo, todo necesita. Entonces, estando en la autoridad dirigente, tal vez le dejas a la familia eso, le quitas de la familia para caminar. Entonces, por eso hay muchos jóvenes o muchas autoridades se alejan de la organización, solamente van por su camino, por donde van a encontrar para sostener a su familia.